Uy, acompáñame a hacer un menudo. Ya sé que ahorita está haciendo mucha calor, pero se me antojó. Ya lavé la pata, la panza y el librillo. Ahora vamos a poner la cebolla, un ajo y medio y vamos a poner las patas. Enseguida le vamos a poner agua y vamos a dejar a cocer como una hora. Aquí tú le vas a calcular cuánta agua le vas a poner. Ya que está hirviendo, le vamos a limpiar. Y enseguida le vas a poner sal, a tu gusto. Ya pasada la hora, le vamos a poner el librillo y la panza. Y vamos a dejar que hirva hasta que esté listo. Cuando esté suave la pata, le vamos a poner los granos. Dejamos una media hora más y le vamos a poner orégano, a tu gusto. También vas probando para ver si necesita más sal. Y como ves, ya está listo. Ahora a servirse para comer. Y si es con unas tortillas a mano, te vas a ver más sabroso. Pero ahora vamos a ponerle la cebolla. Le vamos a poner chile verde picado. Al menudo blanco siempre se le pone hierbabuena. Le va a dar mucho más sabor al menudo. Ahora sí, está listo. Espero te haya gustado mi receta y me sigas para más.